Hola gente, ¿cómo andan todos? Espero que tengan todo bien. Bueno, hoy, eh, tengo que hacer una casa, ¿vale? Eh, he tenido unos problemas familiares, y vamos a caer a esto. Eh, he tenido unos problemas familiares con una persona, y, pues me he tenido que venir a vivir aquí en mi padre, ¿vale? Y no tengo internet. Esto es una mala noticia, porque no puedo recibir a vivir a tiempo, ¿vale? Pido que me he venido a vivir en mi padre. Tengo que estudiar para dos materias, que tengo que rendir ahora en diciembre. Hay que decir esto. Yo en diciembre, tengo que rendir. Mañana, conocimiento de los materiales, que... Pues bueno, yo, eh, y los que sean españoles, no saben lo que es conocimiento de los materiales. Al menos que vengan a una escuela aquí de Argentina. A un secundario, ¿vale? Yo tengo que rendir esto, y matemática. Esto me complica mucho las cosas, ¿vale? Yo, igualmente, estoy grabando. Voy a grabar esto. Lo voy a requisar, que se escuche todo bien, todo perfecto. Y luego lo iré a subir a otro lado. Tendré que ir a la casa de un tío o de un amigo, donde haya internet, para yo poder subirlo, ¿vale? Gracias, es una vez. Esta es la segunda misión. Yo, ante el video, eh, no tenía micrófono, pues ahora he solucionado ese problema. Está en la consideración. Y puede... al solucionar ese problemilla, yo, ya puedo hablar, y puedo hacer que se escuche mi voz. y el juegue, ¿vale? Entonces, cuando yo subo app, por ejemplo, hoy es 19, yo voy a tratar de ir a la casa de un tío y hacer lo posible para subir el vídeo hoy, ¿vale? Voy a hacer lo posible por subir el vídeo hoy. Si ustedes están viendo esto el día 19, pues, bueno, mucho mejor porque lo he subido el 19. Voy a poner la fecha en que lo subo, ¿vale? La fecha actual de cuando lo subí. ¿Qué es eso? Eh, tengo que decir también. Eh, bueno, eso yo... Lo voy a subir de una posición de hoy a otro día, ¿vale? Eh, Tomás. Me he muteado, perdón. Eh, subirlo... lo voy a tratar de subir hoy, ¿vale? Otra de las cosas. Ya que tengo este pequeño tiempo. Eh, os voy a contar lo que se va a centrar al canal mismo, ¿vale? De momento, de momento, de momento, se va a centrar lo que es SWAT 4 y su campaña, ¿vale? ¿Qué quiero decir con la campaña? Eh, la campaña y su... Y su dificultad, ¿vale? Eh, fácil, normal, difícil, de elite. Esas creo que son las 4 o 5... Eh, dificultad que tiene el juego. Voy a pasar al modo campaña. Una vez que yo pase. El modo campaña. Pues ahí... Voy a... Subir... Misiones... Eh... Personalizadas, ¿vale? Y yo voy a decir con personalizadas. Eh... Yo voy a poder hacer... Elegir el mapa. Aunque yo quiera... Jugar. O sea, van a ser todos los mismos mapas que modo campaña. Nada más que lo que lo voy a personalizar... Es la cantidad de civiles. Y la cantidad... De sospechosos que yo quiero que haya en el mapa. ¿Vale? O sea, que si yo... En esta casa le puedo poner... Creo que hasta 15 o 20 sospechosos. Eh... Y civiles. Entonces... ¿Qué hace con esto? Pues... Eh... Es que no joder. Voy a cambiar de configuración. Eh... Eh... No sé. ¿Qué hago con esto? Pues... Eh... 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 Ponerle a los sospechosos distintos tipos de armas. Y todo eso, ¿vale? Luego de haber... Hecho esto. Haber personalizado la campaña. La entrada que haga subir, ¿vale? Eh... El mismo día que yo suba la... 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 El vídeo. Eh... Ese mismo día. Es cuando yo personalizo... La... Campaña. O sea... Voy a tratar de hacer... Lo más rápido posible. De personalizar los vídeos. Eh... Personalizar la campaña. Grabando. Y jugarla a la vez. O si no, voy a tener que hacer los vídeos. Uno cuando la personalizo. Uno solo. Porque es lo mismo para todas las campañas. Y... Eh... Otro con la campaña necesidad. Entonces... Esto que me permitan. Pues... En vez de hacer... Toda la campaña que se me acabe el contenido para el canal. Pues para el nuevo contenido de... De campañas... De mejores campañas. O campañas más... Más... ¿Cómo decido? De ir más a saco. Como por ejemplo... Y ya saben que... Cuando apenas... Sale del... Cuando apenas sale del... Del vehículo o algo. Te van a empezar a tirar. Pues... Ya tienen una idea. Y dice... Listo. Al que veo... A tomar por saco. Le doy en la cabeza. Y a... A tomar por culo. Entonces... Son estas cosas... Guays. A ver... A mi me mola mucho... Este juego así... Cuando se puede personalizar... Y todo... Que... Joder... A mi me mola... Tengo un contrato. Tengo que hacerlo. Que... Que voy a hacer. Y luego de estar... Activa la monetización... De mi video... De mi video... Quiero actuar... La monetizacion de mi video... La monetizacion... De mi video... Para... Para recibir dinero... ¿Vale? ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Les cuento a ustedes, para que sepan lo que yo voy a hacer y para que vean que no los estoy estafando ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Al recibir yo dinero, voy a ver primero los requisitos que necesitan los vídeos para recibir dinero y cuánta cantidad de dinero voy a recibir. Entonces, primero sé que tengo que tener una cuenta, una página web ¿Vale? Me voy a hacer la página web, para poder cumplir con la mayoría de los requisitos ¿Vale? Cuando yo ya tenga la monetización activada y que sé que me van a poder pagar, pues ese dinero lo voy a estar guardando para poder comprar el PC Gamer, el que perdí, pero capaz que compre uno mucho mejor y con más memoria y más todo. ¿Vale? Entonces, el canal va a dar un giro y no se va a centrar en solamente lo que es Squad, que es un juego táctico, sino que en otros juegos tácticos y de simulación de infantería. ¿A qué me refiero con esto? A juegos de simulación de infantería como Arma 3 y Squad. Arma 3 es muy conocido. Squad es un juego que está en desarrollo, se ha hecho independiente de un mod de Battlefield 2 que se llamaba Project Reality. Project Reality también se ha hecho un juego independiente de lo que era el mod de Battlefield 2 que se hizo independiente a partir de la versión 1.9. casi punto 9, punto no sé qué. ¿Vale? Creo que a partir de esa versión Project Reality se hizo independiente. ¿Qué habían hecho con ese mod? ¿Qué era ese mod? Este mod era más realista, tenía la simulación de la patada que te pega el arma al disparar, tenía unos skins o unos muñecos como os digáis ustedes, nuevos de soldados reales ¿Vale? Soldados reales, una gráfica un poco mejor, un poco, era más que nada la estructura de Battlefield 2. Pero lo que era el modo, cambiaban los modos ¿Vale? El modo de conquista de bandera para poder, este mod se centraba en lo que era el trabajo en equipo ¿Vale? Entonces ¿Qué hacía? La conquista de bandera tenía que ser lineal. ¿Qué quiere decir con esto? Que una escuadra tiene que ir a conquistar la primera bandera y la otra no puede conquistar la segunda bandera al no ser que la primera ya esté conquistada ¿Vale? Entonces, va la primera escuadra y se va coordinando con la segunda, con la tercera, con cualquier escuadra que vaya a conquistar la segunda. Pero que, cuando ellos hayan conquistado la primera, le avisen a la segunda escuadra que estén preparados, o que ni bien la escuadra cuando vean el mapa que la primera bandera ya es de ellos, pues recién ahí empezar a atacar la segunda bandera o conquistarla ¿Vale? No quiere decir que no quiere decir que tienen que esperar a que esté la primera para poder salir del portaaviones o algo, es el caso del mapa en donde yo jugaba antes. Si no, mi escuadra, yo era líder, lo que hacíamos era salir en helicóptero, rodear la segunda bandera, éramos una escuadra de, creo que de 15, 16, cuando nos dividíamos, íbamos, cubriamos los flancos. Entonces, ¿qué hacíamos? Limpiábamos esa zona, al limpiarla ya teníamos la zona despejada y sabemos que cuando la primera bandera ya está conquistada, nosotros podemos conquistar la segunda. Y todo así, es todo secuencial en línea ¿Vale? Entonces, los mismos creadores de ese mod, de Project Reality, pues han hecho el mod, no el mod, el juego, Skwad. Skwad es un juego totalmente independiente que aún está en desarrollo ¿Vale? Para el que no conoce el juego. Es un juego que está en desarrollo. Han puesto mejores gráficas, nuevas texturas, mucho mejores, y todo así, todo así, dale, 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 que le van mandando más información ¿Vale? ¿Qué han agregado? Vehículos hunting, o los vehículos también del enemigo artillado, y también han agregado lo que son los APC, creo que tanques también. Los APC y los tanques que son los blindados anfibios ¿Vale? Si no me equivoco, el APC creo que es el anfibio. Me quedan 2 o 3 minutos de grabación ¿Vale? 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 Entonces... Eso. O sea, de hecho independiente, van agregados aquí. Al está en desarrollo, creo que si la comunidad sigue apoyando actual, lo que dijeron los protagonistas que mucho más adelante pero mucho más adelante, lo que van a hacer que agregar helicópteros, mapas más grandes para que puedan volar los helicópteros, con rappel. O sea, ¿qué es lo que más se utiliza en juego de estrategia de sincronización y trabajo en equipo? En los helicópteros lo que más usa es el rappel para no tener que andar aterrizando y arriesgarse o pisar una mina o algo, pues directamente es rappel, ¿vale? Entonces, eso es mucho más ligero y aliviana malas cosas. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, agradezco a los que estén viendo. Por favor, dadle a like, suscribiros para poder apoyar y a mí incentivarme a seguir haciendo vídeos. Y bueno, nada, eso. Espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros si os queréis. Poned en los comentarios alguna sugerencia, algún comentario, comentar algo. Yo con gusto os recomendaré y hasta luego, hasta la próxima, nos vemos.